Los canarios de las producciones en vivo para mi gente ranchera Amigos Tuve una novia Amigos Tuve una novia Y de la edad de catorce años era muy joven Le faltaba la experiencia ¿En qué me dijo? Señor y le tengo vergüenza Cuéllese hoy, venga mañana A decirle a la América Ese ya tiene Su piquito de oro Y sus alitas Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Sus caricias Bambamadas Anda, palomita, abuela Acorro cañado y enir Es que no puedo olvidarte, chiquitita Voy Arrastrando aquí mi pena Que me mata y me envenena Murieron En mi corazón Me he querido levantarme De correr y de olvidarte Pero no No puedo La noche La noche Que es muy oscura Ella mira Mi amargura Muriendo En mi corazón Recordando tus caricias Te quedas sin mi enfrentidad Y en mi corazón Que no puedo olvidarte Y es que no puedo arrancarte Y eres el cielo de mi vida Eres tormento y me castiga Y es que me tiendes chiquita Te muevo yo cada día Ven y termina esa tortura Ven y impulsa mi amargura Está llorando mi corazón De los temas de la Tierra Caliente Por las noches aumenta el dolor Y mis ojos lloran por todo Me alegria despacio Cuando se marchó De la Tierra Caliente Fue mi error La tentación Me tuvió ¿De qué le pido a mi Dios? ¿Qué le dices por favor? Está llorando mi corazón Arrepentido por mi traición No supe valor en este amor En cuerpo y alma Se me entregó El aplauso para todo Oh.. Whoah! El aplauso para todos